Mefibosé, Meli Bajal, el Señor luchaba. Pero ahora Mefibosé, a causa de las circunstancias que está viviendo, a causa de la desgracia que se presentó, del dolor y el sufrimiento, Mefibosé se ha cambiado su nombre. Ahora ya no se llama Meli Bajal, ahora se llama Meli Bajal. Se quitó la palabra Bajal que quiere decir Señor. Y se colocó la palabra Bajal, que quiere decir vergüenza. Dejo de significar el luchador para significarse vergüenza, porque ahora eso es lo que siempre decí. Vergüenza por estar viciado. Vergüenza por haberse equivocado. Vergüenza por estar en la casa del dolor, en la casa del pecado. Se sentía avergonzado de sí mismo. Eso es lo que produce el pecado, jóvenes. Vergüenza, dolor. Pero quiero decirle a mi hijo esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, a ser un llamado de parte de Dios, de nuestro rey, a un jovencito, a un mefibosé, que esté identificado con la vida de este personaje. Porque quiero decirle, no soy un fracosetruje, un mensajero del rey. Y el rey esta tarde ha venido a llamar a unos cuantos de vivo ser, que han venido luchando para traernos a este palacio. Y le quiero decir, no importa si siempre es que te vienes a las claves, que no es que te vienes a las claves, que no es que te vienes a las claves, que es que te vienes a las claves. Pero, por ahí, no es que te vienes a las claves. Eres un príncipe de la vida. Quiero terminar con esto. Escúchame bien. Quiero que queridnos con eso, solamente su señoría. Báinamente la solicitación. Vamos a concluir este pensamiento. Gracias.